La reconocida youtuber La Puya, del diario El Espectador, hizo presencia como invitada especial en la rendición de cuentas de la gobernación de Nariño. La crítica de la política nacional explica por qué. Siendo periodistas de un medio impreso en un periódico de 130 años, pues ellos querían también conocer un poco nuestra experiencia, pero además a mí me ha llamado mucho la atención esta gobernación y sobre todo la figura del gobernador, que es pues yo creo que de las que más vemos en medios y la vemos por algo muy particular y es porque se le ha parado también al gobierno y a los anteriores presidentes a decirles que las cosas acá en Nariño no están bien. La periodista asegura que es necesario recorrer el país para saber de primera mano qué sucede con las regiones. Y es que nosotros este año empezamos un proyecto de puyas regionales, porque nos criticaban mucho justamente eso, porque ustedes se miran tanto el ombligo los bogotanos y todo lo opinan desde Bogotá, pero no cogen carretera, no van y miran lo que pasa en las regiones. La puya hizo una reflexión sobre la situación de Colombia. A mí no me interesa hacer un comité de aplausos a ninguna gobernación, a ningún político, a ningún grupo político familiar. A mí me interesa mirar cómo esa información le sirve a los ciudadanos y cómo pueden coger esa información para votar mejor. Sobre la movilización nacional de los colombianos dijo, Yo me siento esperanzada por el paro y por las marchas y por que la sociedad esté despertando, pero al mismo tiempo veo a un gobierno que no sabe escuchar. Entonces eso me angustia, porque al final quienes tienen el poder son ellos. Y yo creo que hay que seguir resistiendo. La puya confirmó que realizará un producto especial para redes sociales sobre su visita a Nariño. Gracias. 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 Gracias.